En términos generales, el municipio es seguro y así lo refleja el semáforo delictivo de Jalisco. Durante dos años aprovechamos el Fortasec para equipar y capacitar a nuestros policías, pero en este último año el gobierno federal eliminó estos apoyos y aquí el municipio siguió invirtiendo los ahorros generados gracias a nuestra disciplina fiscal. En TEPAC cuidamos a las mujeres y creamos en la policía una unidad de atención especializada para ellas. En coordinación con el Instituto de la Mujer activamos el Código Violeta y la Estrategia MAPER para la atención oportuna. Propiciar su seguridad y la no revictimización personal de prevención social recuperó más de 95 espacios públicos que pudieran ser zona de riesgo y no bajamos la guardia con las campañas informativas. La policía vial retomó su función pública con mucha responsabilidad. Fue parte activa en los nuevos planes de movilidad del municipio, así como en proyectos de semaforización para puntos de conflicto. Aumentó su estado de fuerza y en el último año los equipamos con más patrullas y uniformes. Protección Civil de Patitlán es un aliado de los ciudadanos. Siempre están cuando más se les necesita, tanto en las labores de prevención o atención de siniestros. También fue parte activa para las elaboraciones del Atlas del Riesgo de la Población. Durante la pandemia, sus oficiales han multiplicado sus servicios, como en la aplicación de pruebas COVID, traslados de pacientes y jornadas de desinfección en espacios públicos. También es un orgullo saber que varios de sus integrantes componen el Grupo Regional de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas. Licenciada María Elena de Anda Gutiérrez, Tercer Informe de Gobierno.